Esos mares estan en esta montaña Ahí literalmente lo veo, tenga cuidado tengo que hacer mares En esta montaña aqui enfrente Mare en la montaña sigue con el sniper ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? ¿Cuál mares? ¡Cada otro equipo! ¡Cada otro equipo! Osea hay otro equipo Hay gente cayendo por detras, no se si vimos haber caido la verdad